Hola familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videíto más. Este día nos hemos venido aquí a la capital en San Salvador, chicos. Venimos a ver el ambiente en la noche. Yo, ¿para qué no le hemos grabado en la noche? De noche nunca. Vaya, así que nos hemos venido de noche porque la verdad no les hemos grabado en la noche como usted el ambiente aquí en el centro histórico, que es lo que podemos encontrar. Porque ahorita pues de allá se ve lo que está la biblioteca, bichos. Ya casi está por terminarse, así que si quieren ver este video, no se lo pierdan. Siéntense, agarren su pupusita, su cafecito, su pan dulce. Siéntense cómodamente, importante que deje su like y sin tanta paja dentro del video. Ambiente como que pre-navideño se siente ya va. Sí, ambiente pre-navideño porque ya hemos visto que han empezado a sacar lo que son los... los como se llaman, los palitos, los arbolitos, las lucitas, las florcitas. ¿Y el clima cómo ha cambiado? El clima está súper, súper fresco. Ya me voy a poner mi suéter porque Luisito me compró medicina, bicho. Qué caro está la medicina, bicho. Ay, sí, horrible. Miren, no me están preguntando, pero yo soy metida, bicho. Miren, casi 100 dólares en unas 6 medicamentos, ¿verdad? Sí, ¿por qué te dejaron? Porque no las había podido comprar, bicho. Andábamos reuniendo. Andábamos haciendo la capirucha y la cabuda, casi 100 dólares en casi como en 6 pastillas. 6 medicamentos más que todo. Así que, pero así vamos. Uy, no. Yo ya me puse la, yo me voy a poner el suétercito. Lo que pasa es que yo estoy como mala de la garganta y Luisito me compró para que se me fuera la ronquera. A chenilla Stephanie, ¿cómo está aquí? Ya les voy a decir qué hora son, bicho. Aquí hasta la hora les damos. Imagínate, son las, ni las 6 de la tarde son. Mira, Luis. Uy, qué temprano se está a oscure. Mira, el mosquitero, Luis. ¿Quién estuvieron mosquiteros? Ay, sin miseria, miren, bicho. Sin miseria, cabal, mira, bien chato. ¿Para que no nos arten los zancudos? Dicen, mira. Y esto te lo están dando bien, gran. Ey, mira, están volviendo a hacer estas cositas del día. Sí, igual. No, es que tiene que quedar igual, mira, guache. Mira. Sí. No, está bien, no, es que mira, la verdad que esto lo tiene que dejar chico. ¿Quién extraña esa bullición, esa bulla como ustedes le quieren decir que tenía a 3 dólares, a 2 dólares, ey, miren, cualquier cosita andar vendiendo, como que hace falta escuchar todo eso? Chivas, a paldita, va. Es pura paldita. Ay, es de alobrar, hombre. Sí, ahí señaron la luz, mira, ve. El 2 dólares, la busca, 2 dólares, 2 dólares, la busca, 2 dólares. Y le marcha, no sé. ¡Cállate, 2 dólares, 2 dólares, la caja! Para aquí si no se puede pasar, mira, podemos caminar. Oye, mira, qué lleno, güey. Oye, el big, algo volar, el big. El big, el inhalado, el que ocupa aquel Miguel. El que me le gusta, el Miguel, jalar. ¿Y caro en la farmacia? Sí, bien caro que el día lo comprime. ¿Tení algo? Bien caro, sentillo. Imagínate ya cuando adornen esto así bien navideño. Vamos a venirlas a grabar también. Este día andamos con Rosalyn, con Rosalba, con Orlando, con Calleja y Joseph que primera vez anda aquí en el Centro Histórico. ¿Cómo la ves, Joseph? No, pero está bien chivo aquí el ambiente. Está bonito. ¿Y verdad que estas piedritas las han puesto? Sí, de verdad que no estaban. Sí, no estaban. Sí, no estaban, lo han dejado así como rústico, va. Sí, todo. Me está gustando cómo están dejando las calles, que hay bastantes plantitas. Allá está tu tío Cipitillo, mira, Luis. Vienen aprovechando el Calleja, le dijimos que nos trajera, va. Sí, aquí andamos con él. Cuéntame, ¿cuál es su impresión hoy de ver el nuevo Centro Histórico? La verdad que yo nunca había venido aquí. Esa es la primera vez y fue bien bonito, está demasiada gente. Entonces, ahorita vamos empezando a caminar porque falta que vayamos más abajo y que vayamos al otro parquecito para que vaya empezando usted a ver cómo está aquí, es bonito, porque también hay que agarrar para la izquierda, está el teatro, va, porque este es, ¿qué se llama este? El palacio. Este es el palacio cultural, aquí está la catedral y allá está el teatro nacional. Y esta es la nueva biblioteca. Vamos a venir a leer, ¿no? Sí. Ya casi, ya casi, casi. Ya casi, ya para instruirnos. Ajá, para venir a leer, ahí va. Emprender. Emprender ahí. No, pero se ve bien bonito, todo esto es súper lleno. Sí, está bien alegre, lindo. Yo la verdad que siento lindo porque la verdad que esto es lo que se necesitaba, salir. A veces uno quiere salir a las 6, 7 de la noche y esto está perfecto. Sí, ¿no? Y como aquí, como en la seguridad, ahorita que va empezando a caminar, ya no se siente como eso de que, ah, me va a pasar algo. ¿Cómo siente usted ahorita? La verdad que me siento bien segura porque en cada esquina he podido ver muchos soldados y pues se siente uno con seguridad porque ahí anda, veo todo el mundo con los teléfonos, grabando, todo. Sí, bien tranquilo, sí. O sea, que eso significa que sí, estamos seguros para andar aquí libremente. Exacto, así que vamos a seguir caminándole y mostrándole a ustedes. Aquí nos tendríamos que ver en el metro calle. ¿Qué pedo? ¿Qué dice, pues, más? Por ahí anda el cepillo, por si le quieres dar un dólar, ahí anda. Si vaya, tal vez, más. Ah, yo no sé. Pues sí, yo me imagino. Mirale, pinche, manete. Yo me imagino que sí. ¿Te digo que sí? Está haciendo... Ah, si baila. Ahorita está haciendo su estiramiento, mirá. Pues sí. Te van a sacar el dólar para el cepillo. ¿De dónde? Me da cepillo. ¿Qué dice? Ay, cepote, cabrón. ¿Qué dice? Dice que él la tiene más grande que usted. Dice que si puedes bailar como el cepillo, bailaba en la serie. ¿Verdad? ¿Bailar? Sí. Sí, bailar con él. No, deja de estar inventando. No, me dijiste, pues. Te quería bailar con usted. ¿Qué baila como bailaba en la tele? Ya la hueva, va. ¿Con quién se es bailando? Sí, va. Ella te quiere conocer. Mira, ha venido solo para conocerte. ¿Ténica ya que vende? Dale, pues. Vamos a presentar el sustitivo. Dale, pues, bailar. ¿Presentárselo? Ya lo conoce ella. Ah, tú. ¿Va? Anda, hombre. Dale, vaya. Eh, 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 eh. ¿Qué voy a hacer? ¿Vos también? Pues sí, los dos vamos a bailar. ¿Qué es el fondo? Música. ¿Y qué vamos a hacer? Es que él te va a enseñar los pasos del cipitillo. Ah, qué, pues. ¿Cuáles son los pasos del cipitillo? ¿Qué? ¿Tienen que enseñarnos? Ah, sí, normal. Eh, 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 eh. Pero, oiga ya, ajustate. Rebúscate. Eso sí me los puedo. Ah. Unos y putes, cabeza de ayote. Mucho gusto. Saludos a todos los seguidores del cipitillo y de todos los personajes, artistas alvadoreños. Música. Chacete. No, está, que fácil. Ay, eh, eh. Shs up. Ciaster. Jeh, eh. ивал Cantata. Yenós. Ay, eh. Camine de ser. Ajá, pero aquí es mentalmente. No es para muchas cosas. Dale, pues, calleja. Ya, обычaja. Dale, facebook. Dale, pero 여기에ja. No, pues, ya donde sale. Dale, ma. apriétela y toquela, apriétela, aflojela ni verga y yo, a la Estefani yo, a la Cipuete, Cabeza de Ayote vengan al Centro Histórico de San Salvador y estamos con Calleja y con la niña, ¿cómo se llaman? Estefani no, pero al fondo se oye, babo la Cipueta, pura española no, 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 no esta basura saludos en Estados Unidos puro show se hemos visto aquí, vamos, bailando pues si los que cantan y la bailan, y la gozan baile el peco, mi sombrero hace hipótesis actriz ahí veo que no me dejen yo lo agarro ching 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 este Bicueta mira como se turnan por Maogalejitas hoy mira el Maogalejito está maduro ya? te aproxima? te voy a poner el te con castillo aquí le digo mira mira esta grabando si esta grabando mira el majon chiquito y grueso aquí estamos con la niña Estefany no me traje esta harina no me traje esta esa es otra ah ceniza quiere pegar las cenizas es los mitos y leyendas del santo lourdes o los mitos y leyendas del santo lourdes o los mitos y leyendas del santo lourdes el hijo en la santo lourdes que anda ahi esta que anda la ceniza pero es blanca de la pura por eso es que anda bien happy sudando la energía si adora dice se ha disfrazado su nuevo prendimiento vestido de chipitillo pues si ya no dan los videitos en youtube no diré nada pero habrán señales bien bien la foto con el outfit si para la para hay que mandar la foto venga venga la foto del recuerdo agarra el majon chiquito agarra el majon chiquito agarra el majon chiquito de hecho con el chipitillo nos tomamos la respectiva foto va el Joseph agarra el majon chiquito agarra el majon chiquito gay son transformados ya paola varro como vi a Estefany Blogger y Calleja 503 Estefany Blogger Estefany Blogger Calleja Un abrazo a todos allí Gracias Aquí también nos acompaña el mero Orlando .SV.2020 va Cosa seria va Orlando ¿Qué tal te pareció ahorita el centro histórico? Está bonito Hay bastante gente Hay bastante gente la verdad Están metidos los cables por el ser Ya si Cuando se que te hayan convencido ya No chica vos No hombre, así voy a meter yo los cables Debajo del piso a mi casa No fregues vos Para que no se vean esos alambrerillos Así las ardillitas y las palomitas No se queman ahí con la corriente Pues si Hacía falta va Orlando ¿Venir a crisis? ¿Desde cuándo no nos habíamos visto? 6 meses Uy como si nada va Es cierto Pero miren aquí andamos con el Orlando Ahí vacilando Ya que pues La vez pasada venimos pero no estaba tan lleno Así va No Estaba más vacío Fíjense y ahora Veo que hay bastante gente Y cuando vayamos más allá Va a estar más lleno Creo Si Las motos eléctricas Veo Y la policía No hombre con eso aprendo rápido Mira Luisini Si Mira lo tan seguro que está bonito De que miren ahí andan patrullando Hey Ya no caminan No Oye motito va Como va evolucionando la tecnología Ah no pues si Antes hasta los callos se le reventaban a los pobres policías Y mira ahora bien tranquilos en los motitos Que todo esté bien Buscando que ellos que quieran hacer el mal para enchucharlo Pero no está súper bonito Súper lleno Así que los invitamos para que ustedes puedan visitar El Salvador Estás jugando va Que tremendo Que onda ahí chicos Hola people Que pregunta por la Vicky Mira como preguntan por vos La Vicky La Vicky Trabajando Ya se jubiló Ya se jubiló En el asilo la tenemos ya Si ahorita recuperándome estoy Si ha estado bien enferma En medio de verdad Si Me imagino que por el cambio de clima Si ha estado yo también Ya estoy Ya dispuesta Ya dispuesta Ya en la última vuelta Ya en el clima ¿De dónde es? Es que hay como trabajo en tecla Hay heladito Y ahora está más helado Y entonces Creo que eso me ha afectado también Así ando yo toda Con cosas Estamos desarrollando Ya cállate No, 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 no No, está bueno No, está bueno Que no haya nada No, no Como un año Ya le ves pasar que vino Ponseca Se acaba de ir Se acaba de ir Se acaba de ir Y no nos habló Ojalá ve este vlog ¿Cumpliste años? Ya está grande 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 el bebé Mira Ay no cállate Voy a la rodilla La tosta voy a pisar ¿No? Ya está grande Ya estamos Ya somos una señora Ya somos maitronas Hemos hecho una parada Aquí este Al Starbucks Para echarnos un cafecito Un respectivo cafecito Y para picotear Porque después va a venir a comer pupusa Pedimos un Pastel de manzana Me dijo Mi nombre es zanahoria Esa es zanahoria Es que solo ando pensando en apple Apple, apple, apple Entonces Carrot cake ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Carrot cake Carrot cake Ajá Carrot cake Pero está bueno ¿Verdad? No le puedo decir que está feo Porque es bien rico Pero se siente bien diferente Es igual el sabor Más que usted le pidió leche coco Sí Le pidió leche coco Porque hay leche de almendra Leche de coco Leche de avena De lactosada Un montón de leche Pero no hay la entera Ajá Es la que le da el sabor Ajá Es el que le da el cabal El mero mero toque Al iced coffee Y lo pedimos de caramel Machiato Fíjense que Por ahí vi ¿Verdad? Y dije yo no Yo tengo que comprar esto Para mi rodilla Para mi espalda Para el dolor de patas Vamos a ver quiénes se acuerdan Del famoso Marihuanol Miren Mira Bálsamo extra fuerte Hecho en El Salvador Se vence hasta el 2026 Mira Mira Alivio rápido para Traumatismo Inflamación Analgésico Dolores musculares Dolor de espalda Dolor de nuca Dolor de cabeza Dolor de nuca Será 100% Que lleve Hierba buena Yo a puro Orégano A puro orégano Huele Pura casaca No tan Pero no con una untada No eso sí trae Gracias Ya con un poquito de eso Ya te alivianas En la rodilla Ya te te echas un poquito Suavecito Ahí en la espalda Y pum Fácil Como está aquí el ambiente de noche Seguridad total Niña Stephanie Los soldados vienen Andan aquí Que todo esté bien Que todo esté seguro Pero oigo música Ah Ahí están tocando Ahí Pero me va a caer copyright Unas siete y media Mira Bueno ya casi las ocho Y esto todavía Bueno ya un poquito menos Pero pues ya está bien bonito Si hace rato yo me sorprendí Bueno ya no caminamos más para allá Pues porque ya es tarde Ahora pues me imagino Que ya más abajo Ya no hay nada Ya pilinguini guini Pero vamos a venir un día Como tarde noche Digamos tipo Tipo que cuatro y media Cinco va Para que ustedes puedan disfrutar Cabal Porque ya ni alcanzamos A ir a bailar por allá Ya no fuimos al Parque Libertad No ya no fuimos al Parque Libertad Porque pues ya Me imagino que ya no hay nada No sé A qué hora No sé la verdad A qué hora Dejan de bailar allá En la Plaza Libertad Como para decir Y ir a la segura Va a decir así Pero vamos a venir otro día Ya cuando esto ya esté así Como ya arreglado navideño Ve bastante gente O sea todo súper bonito Tiraplante 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 La biblioteca Todo completamente Ajá Dicen que va a ver Un volado gamer Así dicen Así dicen En la casa Mentira No pero si mira Como está el ambiente aquí De noche De noche Niña Stephanie Mira la iglesia bien bonita Se ve mira Salvador del mundo Mira guacho Puedes traer a tu hijo A jugar en la bicicleta Hace un accident Policía Ahí atrás estaba la policía Fíjate Enfocame así Para que vean ahí atrás No fíjate que ahí hay policía No hombre bien chivo No hombre bien chivo Porque vos te sentís bien seguro Caminando Bien relax Todo tranquilo Me llega Lo bueno que Salió esto de un día para otro Planeado Que íbamos a venir Que dijimos No hombre Vámonos para allá Y así Y posiblemente nos quede Bueno si nos vamos a quedar Hoy aquí Si yo creo que si Para ver que Que más podemos hacer Mira como se ven La montaña Todas las luces Todo eso No hombre Mira ya es que ahí sí Como le deja bien chivo Ves Me quitaron el impulso De que Ay Echa turbo pues Frenda el motor Frenda el motor A compresión A enseñe como es Ya te maneja No te vayas a girar en el hoyo A huevo Bueno que de las cinturas no pasó Y no vayas a aplachar las plantitas Mira Esa es la insulina Mira Luis Si yo ya tengo insulina en la casa Fíjate que agarras tus hojitas Y este Se pone como rojita El agua Se pone como rojita el agua Así que esta noche La gente todavía sigue vendiendo Las toallix De todo menos Y no y fíjate que a esta hora Y fíjate que es bien difícil Encontrar esa planta la insulina Yo creo que esta bien cerca Voy a enseñar este pedazo Aquí esta lo que es el mercado El hula hula Mira No se tienen whatsapp Aquí No vayas a cerrar Ya Pilingueño Mira Estan viendo los de navidad Ve Que bonito Mira Si es que no es paja Los gorritos Te calientan las orejas Me da cuenta que no hay cables aquí No de este lado ya no hay cables Mira Aquí están los cables Mira Ya todos los metieron abajo La tierra Mira Ve Nada de nada Hay cables hoy niñas Que chivo va Como va cambiando el país Ya vamos avanzando Ya vamos saliendo Ya vamos saliendo Ya vamos saliendo el tiempo de la cuca Pues Y hoy como seria vos A que tiempo vamos Vamos innovando Vamos innovando El tiempo de la cuca Porque imagínate La verdad que se ve súper limpio Si miren Nada de ver Porque pues no se ven como el cablerillo El enredo Y hay cámaras de seguridad Mira aquí hay una Oh si es cierto Ve Que cosa Ahí esta grabado Ajá Y se ve chivo o va sin tendido eléctrico Si la verdad que si Yo debería montarlo sin tendido eléctrico Sin tendido eléctrico Bueno sin cables Sin cables Sin piterillo Ajá Sin el piterillo Sin el gran piterillo El triperillo La verdad que se ve súper limpio Buena No hombre Se me va a chocar por ver a Calleja No Calleja Mira a Calleja Mira a Calleja Mira como lo pan Yo creo que aquí lo han hecho todo Mira estas En estas boladas Gracias Mira aquí hay más Mira estas Estas muevitos están los ojitos Si guachen Va a quedar iluminado aquí mira Todavía tienes tu Tu quita estrés Si Quitas esto y la empiezas Ajá Mira Esta con plástico va No si estas nuevito Si guachen No hombre Esta bien Y aquí están ya El olvido de los cables Ajá 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 Fíjate que normalmente uno cuando ve esos cables Los agarra para ocupar de tendedero Se los roban Yo cuando me Prendan al cobra Ajá No yo los ocupo de tendedero Fíjate No es paja Yo cuando te van a cambiar lo que es el cable de la tele La luz o cualquier cosa van Te dejan enredado todo Y yo los agarro para tender ropa Ajá mira aquí todavía hay cables Mira Todavía hay cables Ve Aquí están ve Mira Ahí están tirados Ajá Pero es que ya muy tarde venimos pa No tenemos que venir un sábado Va mire Un viernes o sábado Ajá Aquí está el parqueo donde nos quedamos ve Y un dólar ve Por si no encerca del centro histórico Por el una a una Ajá y esta calle todavía la están arreglando Mira Porque se ha hecho lo da sal niña Stephanie Se ha hecho lo da sal mira Ajá Juntos 2020 en Tik Tok En Face No en Facebook no Perdón en Tik Tok Youtube y en Facebook ¿Cómo te pueden encontrar? Orlando Va ahí lo pueden encontrar En Instagram como Orlando.sb va 2020 En todo va Ajá Si lo acaban de sobar Si A mi me hubieran dado los 10 pesos Pero una sobada que mañana amanece Es como que es nuevo Eso es así mira toca aquí Como truena A mi también me truena fíjate Si Estamos oxidados No es que yo agarro esta mano Como almohada Y así duermo Si es cierto Y cada ratito me levanto Que te duerme la mano A mi también fíjate De este lado agarro y por eso me duele siempre Yo duermo así mira con las dos manos arriba No No yo duermo solo de una esquinita así Y A chalto Ajá No yo así esperando al día A chalto A chalto Ajá Ajá Y por qué te duermen las manos por estar así Si que me duermen A mi me duele por poner todo el cuerpo aquí encima Y estar así ve No yo no No yo no Yo cuando duermo así Si me duermen las manos Solo de poner solo las manos así Te duermen Si me duermen